Hola Normalmente siempre o casi siempre hago mis vídeos en inglés y mucha gente me ha pedido que los haga en español entonces hoy voy a hacer una versión en español de uno de los vídeos que suelo hacer y os invito a dejar vuestros comentarios o a hacer vuestras preguntas y yo intentaré responderlas si puedo puede que no pueda lo importante que quiero deciros es que al final con toda esta historia del del leather, del cuero y tal hay mucha gente, muchas personas a las que les gusta no solo gays, pero bueno yo puedo hablar de lo que conozco que es la comunidad gay mucha gente a la que le gusta pero que sigue teniendo miedo miedo de salir a la calle y que le ve de que van a pensar que van a pensar de mi si alguien me ve vestido de cuero en un lugar que no es pues un club gay o una reunión de gente vestida de cuero o un evento que es donde todos solemos ir y vestirnos como queremos y lo que quiero deciros es que puedo contaros mi experiencia que al final es lo que vale y yo jamás he tenido ningún problema aquí hace ya bastantes años que yo puedo ir vestido exactamente igual como voy ahora o con una chaqueta y salir a la calle a comprar el pan a tomar un café a tomar una caña con amigos heteros al supermercado de compras coger un transporte público ir de paseo cualquier cosa y hasta ahora y hace muchos años de eso pues nadie me ha parado por la calle para insultarme ni para decirme nada raro ni para preguntarme que por qué voy vestido así ni nada por el estilo que habrá gente que lo piense bueno yo no sé leer las mentes y la verdad es que me importa un rábano lo que la gente piense y lo que quiero deciros es que al final las barreras y los muros los construimos nosotros primero en nuestra cabeza porque establecemos una conexión en nuestro cerebro que luego es muy difícil de romper que es vale nos compramos esta ropa y la utilizamos fundamentalmente para tener sexo y al final asociamos el vestirse de cuero con sexo y esto es algo que nos pasa a los gays pero que a mucha gente heterosexual no me pasa a mí lo máximo es que me han preguntado alguna vez cuando me han visto por ejemplo los pantalones de cuero o con las botas así altas o cosas así es decir si había venido en moto porque la gente asume o entiende si va vestido de cuero es que tiene moto pero nada más al contrario es decir yo las pocas veces que alguien me ha parado o se ha acercado para preguntarme ha sido para tener comentarios positivos como oye mira que te he visto muchas veces por aquí y tal oye bueno un pueblo pequeño y que sepas que me encanta el look que llevas y que es genial o gente que me ha parado para preguntarme que donde me había comprado la camisa mira te puedo hacer una pregunta que no te moleste yo bueno a ver que me va a preguntar este mira es que me encanta esa camisa que llevas y gente que a lo mejor un chico que estaba con recuerdo que eso fue un chico que estaba con su novia y me decía o su novia su pareja una chica y era obviamente su pareja y su chica diciendo si 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 a mi también me gusta y quería preguntarte donde la habías comprado porque yo a mi me encantaría tener una como la tuya porque de verdad que te queda genial y es que me gusta muchísimo etcétera etcétera bien lo que quiero deciros con esto es que no es cierto que que todo sea jauja y que todo sea bonito pero también es tampoco es menos cierto que el camino se hace andando y que la visibilidad se construye haciéndose visible y que cuando te haces visible como en esto como en otras muchas cosas cuando perteneces a una minoría porque somos una minoría obviamente y esa minoría se hace visible la inmensa mayoría de las reacciones son positivas que hay gente que te mira raro o que se vuelve a mirarte por la calle pues si la hay que seguramente hay gente que piensan donde va el ridículo este quien se ha creído que es o donde va con esa pinta pues seguro que hay mucha gente pero mientras no me lo digan en la cara mientras no me insulte nadie y mientras me dejen hacer lo que me dé la gana y ya digo lo que he dicho antes a mí lo que la gente piense pues como no sé leer sus mentes pues no no lo sé y no me importa es decir yo no voy por la calle intentando cazar las miradas de la gente para ver si me están mirando al principio las primeras veces que lo hice pues claro estaba nervioso como todos porque era algo nuevo porque nunca había salido a la calle así y fui poco a poco bueno pues me pongo los pantalones de cuero y las botas y a ver qué pasa y luego la cadadora de cuero y a ver qué pasa y bueno pues hoy me atrevo a ponerme camisa a ver qué pasa hoy me pongo la camisa de cuero con unos vaqueros o me pongo y hasta que un día dije bueno pues me he perdido el río y dije me pongo todo y salgo a la calle y todo significa todo es decir esto más las botas y la chupa de cuero todo y yo vivo en un pueblo que tiene 10.000 navegantes la gente se ha acostumbrado a verme así por la calle yo no recibo una segunda o sea hoy he ido así al Mercadona ¿entiendes? y estaba lleno de gente nadie se ha parado a mirar y si alguien se ha parado a mirar yo no me he dado cuenta porque yo voy a Mercadona y voy a comprar no voy a limpiar no voy a ligar y segundo no voy a ver no voy en plan exhibirme simplemente esta es la ropa que me gusta y cojo y me la pongo como cualquier otra persona seguro que todos habéis visto gente por la calle porque nos ha pasado a todos que llevaba ropa estrafalaria que nos parece a nosotros nos parece estrafalaria y habéis dicho pero pero ¿dónde va este o esta con esas pintas? pero una cosa es que lo digáis o lo penséis o lo comentéis con la persona con que va a vuestro lado y otra cosa es que seguro lo que seguro que no habéis hecho nunca es acercaros a esa persona y pararla y decirle oye ¿tú por qué vas a vestido así? ¿tú no te das cuenta de que esto es ridículo? seguro que no lo habéis hecho ¿por qué? porque la gente no hace esas cosas ninguno de nosotros lo hace y bueno algún tarado pero de momento no me he encontrado con ninguno entonces a mí lo que me parece una lástima y conozco mucha gente que es así y siempre tenemos primero que siempre tenemos una excusa no es que mi trabajo es que mi trabajo mira yo soy autónomo y yo dicen bueno es que como es autónomo no tienes jefe no es que no tenga un jefe yo tengo muchos jefes porque cada uno de mis clientes es mi jefe y mis redes sociales están abiertas todos mis clientes me han visto vestido de cuero todos absolutamente todos algunos me han visto en persona y otros me han visto a través de las redes todos y hasta ahora no he perdido ninguno hasta ahora no ha habido nadie que me haya dicho mira es que que tú trabajas con nosotros pues para nuestra empresa puede ser un problema porque te pueden identificar con nosotros o sea nadie jamás nunca me ha dicho nada nunca jamás entonces es que que van a decir de mi a ver yo entiendo que a lo mejor en vuestro trabajo pues hay unos códigos de vestimenta como en cualquier trabajo y tú pues a lo mejor no puedes ir vestido de cuero al trabajo bueno me parece normal yo hay determinadas situaciones de trabajo si yo tengo que ir a una reunión de trabajo y es una reunión pues en la que sé que la gente va a ir muy formal pues yo me tengo que vestir formal como se va a vestir la gente en esa reunión ahora si sé que la gente es una reunión con gente que va a ir con vaqueros y sudadera pues a lo mejor no voy de cuero de arriba abajo pero mis pantalones de cuero si me los pongo si me apetece y si no, no es decir no se trata tampoco de que vayas vestido de cuero todos los días las 24 horas se trata de que forma parte de tu vestuario y te lo pones y lo combinas como quieres entonces la excusa del trabajo o de la familia o de los amigos o de que van a pensar al final sirve para una cosa que es muy mala que es para coger algo que nos gusta mucho que es parte de nosotros porque al fin y al cabo nuestra forma de vestir es la forma en la que nosotros expresamos una de las formas y una forma que no es precisamente pequeña en la que expresamos quienes somos al resto de la gente y resulta que nos estamos reprimiendo nos estamos reprimiendo por lo que hemos comentado antes porque pensamos que esto tiene un componente sexual ese componente sexual solo está en nuestra cabeza para la mayoría de la gente no tiene ningún componente sexual le puede parecer curioso hasta si quieres divertido pero no sexual no es va pidiendo guerra por ahí ¿vale? otra cuestión que a mi me da mucha lástima es que yo entiendo que cuando uno es joven está empezando pues tiene muchas inseguridades y pues necesita que que refuerza algún tipo de refuerzo eso es normal lo que ya entiendo menos es cuando conozco mucha gente que ya no es tan joven que se ha gastado una pasta pero una pasta enorme en comprarse el cuero más caro que hay que no es precisamente el que tengo yo sino estoy hablando de mucho dinero estoy hablando de a lo mejor pues 4 o 5 mil euros en ropa de cuero o más que tienen un armario que ya quisiera yo tenerlo y que solo se lo ponen cuando van a eventos muy concretos cuando van a lugares muy concretos y sobre todo fuera de España y gente que vive en ciudades grandes y que no se atreve a salir a la calle con unos pantalones de acuerdo que no se atreve a salir a la calle porque que van a decir de mí la gente se va a reír de mí eso para mí es un problema y es un problema mental importante porque al final lo que sucede con eso es que tú te estás rechazando a ti mismo tú piensas que estás haciendo algo que en el fondo no está bien piensas que estás haciendo algo que solo puedes hacer en determinados lugares donde hay mucha gente que está vestida como tú y solo en esos momentos porque el resto del momento no puedes ser tú mismo entonces una de dos o cuando te estás poniendo tu ropa de cuero te estás disfrazando y no estás siendo tú o cuando llevas la ropa vamos a llamar normal aunque no me gusta la palabra normal pero vamos a llamar normal entonces es cuando te estás disfrazando y nunca puedes ser verdaderamente tú salvo en aquellos sitios en los que te sientes seguro y te sientes libre ambos casos me parece una lástima ¿vale? entonces bueno no voy a hacer este vídeo más largo solo quiero animaros animaros a que a que esto es como salir del armario al principio cuesta pero luego la recompensa es que te quitas un peso de encima enorme acordaos cuando salisteis del armario pues esto es igual te quitas un peso una encima enorme y consigues ser tú mismo que creo que es algo fundamental en la vida el no tener que esconder quién eres y el no tener que esconder qué es lo que te gusta y qué es lo que no porque no hay absolutamente nada malo en que el cuero te guste ¿vale? nada más perdonad si se ha hecho un poco largo el vídeo pero es que yo hablo como si me dieran cuerda y os espero en el siguiente espero vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo ah y ya que estamos hago mi mi spot publicitario tengo una cuenta de OnlyFans que voy a dejar en la descripción de este vídeo y también está en la descripción de mi perfil y os animo si queréis a suscribiros y a ver el contenido que subo allí que como comprenderéis no es el mismo que subo a YouTube ¿vale? no puedo y hasta ahí puedo leer no puedo decir más gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego